Para otras cosas, ahora cuando cuadra una historia con una piba, con un pibe, con quien sea, si de repente se miran a los ojos y se dicen, quédate, ya ahí empieza a haber algo potente. Y si después de eso, al día siguiente, traen el bolso, el cepillo de dientes y lo ponen en el vasito de tu baño, ya se chungan y te cagas. Gracias Marino por compartir esta canción. Aunque mi casa sea pequeña, aunque parezca que no hay luz, aunque la fe de paso al miedo y aunque me tiembre la salud, quédate, que sigo anclado en los intentos de creer, y a un derroche de reproches cada vez, que me revuelco en el desastre de vivir, con mucho que temer. Aunque mi sueño sea un columpio, con las cadenas de papel, que no sepas si hay mañana, y aunque me pese lo de ayer, quédate, quédate, estoy tocado, pero sigo estando en pie, y se acumulan los deseos de insistir. Niña, quédate a vivir, Nena... Y nen ... Nena... Quédate, que estoy tocado, pero sigo estando en pie Se acumulan los deseos de insistir Niña Quédate a vivir Quédate a vivir